San Simón ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Raisa! ¡Morrigan! Música Venimos desde el oriente pasando por Cochabamba Todos contentos al carnaval Venimos desde el oriente, pasando por Cochabamba Todos contentos al carnaval Bailando con mucha fuerza, pasa cantando la tropa Y las Cholitas, ritmo sensual La gente aplaude y se admira, al repasar nuestra fila Dame con pila de San Simón San Simón, San Simón, con alegría y fe y devoción San Simón, San Simón, con mucha nuca hacia el socavón San Simón 25 años, San Simón, Raysa, Bolivia Sonando los cascabeles, son nuevos chicos de mano Son los simones de corazón Sonando los cascabeles, son nuevos chicos de mano Son los simones de corazón Ya son 25 años, que bailamos caporales Somos pioneros en Santa Cruz Aquí presente estamos, bailando papi mamita Los fundadores de San Simón San Simón, San Simón, con alegría y fe y devoción San Simón, San Simón, con mucha nuca hacia el socavón Somos San Simón, con alegría y fe y devoción Somos San Simón, con mucha nuca hacia el socavón Somos San Simón, con alegría y fe y devoción Somos San Simón, con mucha nuca hacia el socavón Somos San Simón, con alegría y fe y devoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.